Esto, son las copias físicas de los dos casos más viejos que nos envió el FBI. No se digitalizaron. La primera desaparición fue hace 10 años en Utah. Hay una declaración de un trabajador del parque que fue el último en ver a esta mujer. No fue un sospechoso, pero mira este caso en Colorado un año después. Uno de los empleados que estuvo primero en la escena fue un guía del parque. ¿Ve, Stone? ¿Crees que sea él mismo? Ya veremos. Su cambio de empleo hizo difícil relacionarlo con las desapariciones. Aquí está, Bryson Stone. ¿Qué hace ahora? Subió algunos peldaños, trabaja como guardaparques aquí en Hawái. ¡Kai! ¡Ya los encontré! ¡Gracias! ¡Gracias!